No son los ojos de agua conocidos como cenotes que son explotados por empresas o particulares que deben estar registrados en la Conagua, también los pozos que tengan dentro de sus viviendas deben de registrarse aunque sean desde hace muchos años cuando no existía capa, señaló el subdirector de ecología en el municipio Germán Llanes. Además, es sabido que con los problemas de bombeo de agua potable en las colonias donde no llega el agua, con la presión necesaria, los dueños de vivienda tuvieron que pagar para que les perforen un pozo. También tenemos que tener un registro. Todos los pozos de agua tienen que tener un registro a través de la Conagua. Aunque sean de antaño, de hace muchos años. De muchos años que hicieron, también tienen que registrarse. Tienen que pagar algún tipo de impuesto. Sí, seguramente es una cuota dependiendo del uso que se le dé, ¿no? O sea, ellos, digamos que a ellos les cargan por hacerlo, pero en realidad no es que ellos como tal estén haciendo. O sea, ellos deberían de tener la autorización previa para poder llevar a cabo. También las zonas municipalizadas, esto es importante, también. Los ciudades municipales, bueno, ya entra en otra instancia. O sea, ya no necesariamente es el ayuntamiento. Para Canal 10, Jorge Cuy. Máquines, Iván Maldonado.